¡Suscríbete al canal! Primero vamos a comenzar recordando cómo les fue a ambas escuadras en la jornada pasada y es que las rayadas del Monterrey llegan tras vencer a Juárez con un marcador de 5x0 en la frontera donde Aileen Avilés y Cristina Burkenroy hicieron de las suyas anotando un doblete cada una y también tuvieron la ayuda de la histórica de Siremon Sibais que no se quiso quedar sin su tanto. Con esto lograron el superliderato compartido con el conjunto de la América pero las albiazules mejor posicionadas por la diferencia de goleos. Por parte del Mazatlán ellas vencieron al Toluca con un marcador de 1x0 y gol de Liliana Hernández. Aquí consiguieron su segunda victoria del torneo llegando a 6 unidades y bueno sin duda este partido será histórico pues será el primero entre estas dos escuadras. Un punto a destacar también es que las de Tito Becerra buscarán su séptima victoria de 7 posibles. Por otra parte querrán mantener el arco en ceros siendo la segunda ocasión en este torneo en la que lo lograrían y bueno por parte de las de Sinaloa ellas querrán frenar el paso perfecto que está teniendo el conjunto albiazules y así mantenerse en la búsqueda por lograr alguna casilla en la zona clasificatoria. Y bueno yo con esto me despido no sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita y nos sigas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Paola Moya y nos vemos en un próximo video.